Para mañana martes 14 de septiembre cielos parcialmente cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas registrarán un ligero descenso con máximas de 27 grados y mínimas de 20. El viento soplará principalmente del noroeste flojo durante todo el día. En el mar componente fuerza 2 con olas de un metro de altura. La bajamar será a las 1.30 y a las 14.20 y la pleamar a las 7.56 y a las 20.51.